en estos primeros 16 minutos. Está bueno el partido, sí, como se esperaba, ¿no? Porque siempre dan buenos juegos. Guadalajara y Santos. A cobrar Roberto Alvarado. Aquí viene Roberto en cortito, juega la pelota. Llega Fernando Beltrán, devolución para Alvarado. Centro, segundo palo, llegó pleno Guzmán. Remate adentro. ¡Un gol! ¡De la Chivas! Víctor Guzmán, minuto 16, que centro le ponen en el área y que remate para el 1 a 0. La verdad es que te iba yo a comentar el provecho que ha sacado Chivas en tiros de esquina en esta temporada, ¿no? Son varios goles ya los que ha notado. Es cierto que es en una segunda jugada, pero entra totalmente solo en un acierto de Guzmán, ponerse en una posición, desmarcarse y un gravísimo error defensivo total de Santos. La combinación es cierto error y Chivas merecidamente está ganando. Aquí vamos el movimiento estratégico. Gol que beneficia con cobijas las bajas temperaturas a 250 niñas y niños afectados por los terremotos en Turquía y Siria. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Qué remate, Ricardo! Y mira que tú sabes de eso. Sí, hacia abajo, asegurándola. Asegurándola, estaba totalmente solo y muy cerca a la portería. ¡Qué remate, Osvaldo Sánchez! Víctor Guzmán, que sigue siendo factor para la Chivas.